Solo déjame entrar dos minutos. ¿No lo entiendes? No puedes entrar. Vamos, vete. No me voy a ir. No me iré hasta que hable con Zaffer. ¿Qué vas a hacer? Marda, ¿qué estás haciendo aquí? Hermano, ¿qué estás haciendo? Aquí no es como nuestro barrio. ¿Qué haces? Hermano, vamos, cálmate. Lléveselo. Sigue diciendo que quiere entrar. Te digo, no me hagas enfadar. ¿Qué haces? Marda, vamos. Bastardo. ¿Qué crees que estás haciendo? Bien hecho, hijo. Hiciste lo correcto al elegir a la más joven. El nombre de la mayor fue deshonrado. Exacto. Tienes mucha razón, padre. ¿Qué ocurre? Alguien debe estar peleando de nuevo. No es... Papá, si me disculpas. Zaffer. ¿No es este nuevo taxista? ¡Zarda! Y este otro es el conquistador de Antalya. Padre, definitivamente vinieron por nosotros. ¿Pero quiénes se creen que son? No se apresuren. Golpénlos tanto como quieran. Y golpeen al más guapo aún más, el del cabello negro. Vamos, padre. Nuestra comida se está enfriando. Sosténlo en tu cara. No lo necesito. No nos fue tan mal allá. ¿Qué pasa contigo, Isenem? Eso no te importa. Saluda al suegro Burkán de mi parte. Y todavía lo llamas suegro. Eso es tan típico de ti. Es mamá otra vez. No contestes. Hablaré con ella más tarde, tranquila. Y tú te quedarás aquí. Hasta que papá se dé cuenta de esa estupidez que intenta hacer, te quedarás aquí. Y no irás a ninguna parte. Hermana, es mamá seguro. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hay de malo en venir a la casa de mi futura esposa? Por favor, ¿qué dices? ¿Tienes agua? ¿Has ido al médico? No hay de qué preocuparse. Estoy bien. No me pasa nada. Deberían estar preocupados por... ¿Cómo se llamaba? Zafir. ¿Zafo? Deja que Zafo se preocupe. Me pregunto cuánto bebiste. Arda está en el mismo estado que tú. Así es. Le pintaron la cara muy bien. Zafo está toda morada. ¿Dónde me siento? Ven. Zybel. Deberías haber visto la cara del otro, Zybel. Mi hermano, Arda. Arda se volvió todo púrpura, Zybel. Fui capaz de hacerte reír. Es un éxito para mí eso. No puedes rechazarme. Me odias. No te gustó. Y entonces dices, ven, ven. No puedes rechazarme. ¿A dónde vas? Hermana, necesito ver a Arda. Bueno, puedes ir por la mañana. Siéntate. Hermana, por favor. No podré dormir. Por cierto, ¿tú de dónde conoces a Arda? Arda es el hermano de mi ex prometida. Los hijos de Burján son Elif y Arda. No llegues tarde. Ni siquiera lo conocemos. A la señorita Zybel no le gusta mucho esa familia. Se lo advierto. Pero Arda es un gran hombre. Pásalo bien. ¿Puedes pasarme mi teléfono? Gracias. Volveré temprano. Pásenlo bien. ¿Crees que Elif seguirá apareciendo constantemente ante mí? Ahora su hermano está coqueteando con mi hermana. Y veo que te sigue dando celos. Zybel. Duele. Zybel. Cuida tus palabras o te voy a lastimar. Quema. Me está haciendo mucho daño, señorita Zybel. Bien, no te muevas. No te muevas. ¿Qué quieres decir con no te muevas? Apenas puedo hablar. Literalmente me rodeaste. Está bien. Voy a detenerme. Está bien. Será mejor que vendes tus heridas si puedes hacerlo. Zybel, mientras no me haga nuevas, mis heridas pueden curarse solas. Si intentas no resolver tus problemas con los puños... ¿Qué debería haber hecho? ¿Debía dejar a Arda solo? No, no lo hagas. Por supuesto. No los dejes solos. ¿Qué fue eso? Nada, no te preocupes. Ah, por cierto, Zybel, olvidamos celebrar algo importante. ¿Y eso qué es? Samet, hoy se ha colado en el despacho del señor Tahir y ha dejado allí la carpeta de Yasabel encima. Creo que si el señor Tahir no tiene problemas con su cerebro, verá sin duda cómo Tunyay llevó a la empresa a pérdidas. Sibel Corazlan, volverá pronto a su puesto. Además, ahora, Sibel Corazlan siempre consigue lo que quiere. Bien, bien. Bebamos. Sibel Corazlan. Sibel Corazlan. Sibel Corazlan. Sibel Corazlan. Gracias por ver el video.